Este tema, soy borracha ¡Ese grito, chicos! A ver, los posters Soy borracha, allá los posters Soy borracha y no lo niego ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está el licor que mata las penas del corazón? ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Ay, Cajahuanca! Emilio Alambia, William ¡Wow! Soy borracha y no lo niego Este bicho me consume Y la chica canta, cadera, a ver ¡Moyo para la canta! Soy borracha y no lo niego Este bicho me consume Es porque tú me has mentido Es porque tú me has mentido A tu mano, que es por el lado Por mi amor tan bonito ¡Ay, amigo! Por eso todo ¿Por qué? Que se han burlado de mí ¡El éxito ganador! ¡Triunfando en todo el Perú! Soy borracha ¡Lariz Cajahuanca! ¡Lariz Cajahuanca! ¡William Alambia! ¡Mi esposa, Elisa de Paco! ¡Felicidades, sueño! ¡Adolfo, Adolfo, Alambia! ¡Oye, Ronald! ¡Vaya, van a llorar! Hoy que me de tus tomando Hoy que me de tus llorando Hoy que me de tus tomando Hoy que me de tus llorando Regalón, desgracias de tu vida Desgracias de tu amor Por favor, te pido a Dios Que me de tus llorando Con ella que me de tus llorando Hoy que me de tus tomando Hoy que me de tus llorando Regalón, desgracias de tu vida Desgracias de tu mi amor Pido a Dios Que me de tus llorando Con ella que me de tus llorando ¡Vamos a la suerte! ¡Ves a Brown, Judy! Y me de tus llorando Y me de tus llorando Hoy que 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 me de tus llorando Y luego gozan Esa vueltecita Va, se suele en el escenario Oh, bebito Ahí, ahí, ahí Y ahí viene el rabo Nos quedamos A ver, a ver Esa bulla, nos quedamos Esa bulla Gracias, amigos Muchas gracias, querida, amigos Gracias Y ahí está Con calidad, con clase Los sensuales del escenario Y Lali Lali Cajabonca Así como ya Así como están Ahí, ahí Y Olitas, olitas, olitas Ahí Olitas, olitas, olitas Olitas, olitas Olitas Olitas, 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 olitas